Doctor Dionisio Lleves Cabral También te he demostrado con mis actos que no estoy mintiendo Que no es cierto lo que andan diciendo Solo para apartarte de mi Ay soy consciente de lo libre y alegre que ha sido tu vida De lo que dices quererte a ti misma Y que tal vez no seas para mi Ay no se como ni de que manera Hoy estamos juntos A escondidas pero estamos juntos Y por eso te quiero decir Que sabes que no puedo apartarme de tus besos Si a mi vida tu has llegado a darme felicidad Sin ti me siento enfermo Sé que ha sido poco el tiempo Y aunque a veces no te entiendo Cada día te quiero más Si me permites convertir tu fantasía En más momentos de alegría Y que olvidemos el pasado Hoy quiero verte sonreír Y que seas mía Ya sea de noche o sea de día Yo quiero estar siempre a tu lado Y sabes que no puedo apartarme de tus besos Si a mi vida tu has llegado a darme felicidad Sin ti me siento enfermo Sé que ha sido poco el tiempo Y aunque a veces no te entiendo Cada día te quiero más Y ya escucharon Oye vos R.R.com Esa morena me encanta Esa morena es mi vida Si me permites convertir tu fantasía En más momentos de alegría Y que olvidemos el pasado Hoy quiero verte sonreír Y que seas mía Ya sea de noche o sea de día Yo quiero estar siempre a tu lado Y sabes que no puedo apartarme de tus besos Si a mi vida tu has llegado a darme felicidad Sin ti me siento enfermo Sé que ha sido poco el tiempo Y aunque a veces no te entiendo Cada día te quiero más Ay cada día te quiero más Y lo que falta por quererte vivir